Nicaragua es el país número 12 en ratificar este convenio internacional, el cual dará la posibilidad a que padres de familias con demandas de pensión alimenticias que se encuentran fuera, cumplan con este deber. Si una sentencia judicial en materia de familia establece un porcentaje de los ingresos de una persona, esa sentencia ya no solamente se va a exigir su cumplimiento dentro de Nicaragua, sino también si la persona que ha sido demandada sale del país y en la nación en donde esté, ahí se va a poder exigir siempre y cuando ese país en donde esté residiendo la persona también haya ratificado este convenio. Estados Unidos, Honduras y la Unión Europea son algunos de los países que han firmado dicho convenio, pues la idea es que países como Costa Rica y Panamá sean parte de este, ya que ahí radican miles de nicaragüenses. Ahora la posibilidad real es Honduras y Estados Unidos, aunque el mayor número de demandas están dirigidas hacia Costa Rica y Panamá, que es donde hay una masa laboral. Tenemos que confiar de que Costa Rica y Panamá ratifiquen también este convenio que lleva esta sensibilidad y no vemos nosotros razón por que estos países se tengan que oponer para que esto beneficie directamente a muchos niños y niñas de Nicaragua que sus padres han tenido que emigrar, y que están trabajando y que están trabajando y que están trabajando y que están trabajando y que tienen demandas pendientes a Nicaragua que se internacionalizan. Tenemos que confiar de que Costa Rica y Panamá ratifiquen también este convenio que lleva esta sensibilidad y no vemos nosotros razón por que estos países se tengan que oponer para que esto beneficie directamente a muchos niños y niñas de Nicaragua que sus padres han tenido que emigrar, que están trabajando y que están trabajando y que tienen demandas pendientes aquí en Nicaragua que se internacionalizan. Un año después de la ratificación de esta ley, los nicaragüenses podrán hacer uso a través de las autoridades nacionales para hacer efectivo estas demandas internacionales de cobro de alimentos. Gerald Chávez, Nicaragua, Voz TV.